Ven conmigo a mirar, vente y podrás jugar, en mi mundo feliz, hay sorpresas y algo más. Vamos a buscar a los pibes. Fimbas, fimbas, fimbas. Somos fimbas. Fimbas, fimbas, fimbas. Somos fimbas. Vente a cantar, todo el mundo lo hace ya. ¡Canta! Fimbas, fimbas, fimbas. Somos fimbas. Vamos todos a jugar en el mundo genial. ¡A mi canción de los fimbas!